¿Cuál es la leyenda que me contó un amigo? Siempre pasaba con su silo cerrado, con la puerta del silo cerrado. Y él, curioso como niño, pensaba, ¿qué tendrá este caballero dentro del silo? Y un día el caballero lo mandó a llamar para que le regara la pequeña viña que tenía y le dijo, mira, ahí junto a la puerta del silo te dejé la pala, porque él tenía que hacer un viaje a Ovalle. Entonces este muchacho pescó la pala, se fue a regar y se dio cuenta de que se dio cuenta de que la puerta del silo estaba con el candado sobrepuesto nomás. Así que regó ligerito con la curiosidad de ver qué es lo que había en la pieza. Terminó de regar y fue a dejar la pala y queriendo y no queriendo abrió la puerta y entró para la pieza. En la pieza solo había unos sacos de maíz, de trigo y de pasto. Ya justo cuando él se iba a retirar se pega la palma que en el fondo del suelo había una ventanita de madera que había construido el caballero. Y él la abrió fácilmente y miró para abajo, había otra pieza y junto a la pieza en un rincón había una camita y en la cama habían tres muñequitos que eran como duendes que estaban, habían dos durmiendo. Y dos levantaron la cabeza y lo miraron. Y él asustado dejó todo, la puerta abierta arrancó y puta, nunca más volvió a regar al caballero del miedo. Y después pensando bien, este caballero le encargaba a los muchachos, a los niños que usaban onda y que le mataran de esas picaflores. Son pajaritos chicos que siempre andan polonizando las plantas, las flores. Y les encargaba, les pagaba un peso por cada pajarito. Entonces pensó que este caballero alimentaba a los duendes con los corazones de las flores, o sea, de los picaflores. ¿Y esto fue acá en Pueblo Viejo? Este fue en la calle Los Carreras, acá en Punitaqui. Bonita leyenda. Bonita leyenda. ¿Todavía arrancando eso mismo? Todavía arrancando. Así que, dice que nunca más abre una puerta que no sepa que haya hecho. ¡Aprendió! ¡Aprendió! Nunca más abre una puerta que no le corresponde. Buena lección. Buena lección.